Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y se acabó la inversión millonaria. El Toluca de Ambriz gastó 50 millones y no fueron campeones. Los Diablos Rojos del Toluca gastaron casi 53 millones de dólares en el proyecto de Nacho Ambriz, y lo más cerca que estuvieron del título fue en aquella final del Cláusura 2022, donde perdieron por goleada ante el Pachuca por global de 8 goles a 2. De enero del 2022 a julio del 2023, los Diablos hicieron un gasto de más de 50 millones de dólares para reforzar al equipo choricero, que se encontraba al mando del estratega mexicano Ignacio Ambriz. Al contratar elementos de la talla de Leo Fernández, que vivió un regreso a la bella Toluca muy esperado por toda la afición escarlata, fue en junio y julio del 2022 cuando los Diablos gastaron más dinero. Según Foxport, se trató de una suma de 22 millones 900 mil dólares. En este lapso, los Diablos gastaron por hacerse de los servicios de Andrés Mosquera, Brian Angulo y Fernando Navarro, Carlos González, Diego Volpi, Marcel Ruiz, Jean Meneses y Sebastián Saucedo, además de que bajo el mando de Ambriz no lograron el anhelado título. La directiva escarlata vivió uno de los momentos más penosos de toda su historia del club, después de que los Diablos Rojos del Toluca cerraron el torneo mexicano en uno de los tres últimos lugares de la tabla cociente, motivo por el que tuvieron que pagar 33 millones de pesos, castigo impuesto por la Federación Mexicana de Fútbol para evitar el descenso. Por otro lado, FC Juárez anuncia a Jesús Venegas como su nuevo refuerzo para el clausura 2024. A unas semanas del arranque del torneo, los bravos de Ciudad Juárez han vuelto a tomar protagonismo dentro del mercado de fichajes, tras confirmar la llegada de un nuevo jugador al plantel en sus redes sociales oficiales, el conjunto fronterizo que dirige el entrenador Diego Mejía compartió el video donde se aprecia al equipo en el entrenamiento y revelando la incorporación del mediocampista Jesús Venegas como su refuerzo. Con ello, el mediocampista comenzará una nueva aventura con su carrera en la Liga MX como refuerzo en los bravos de Ciudad Juárez, tras disputar 28 partidos oficiales con los Diablos Rojos del Toluca durante el año anterior. Debido a su buen desempeño con el Atlante, en el 2023 fichó con los Diablos Rojos del Toluca y debutó en el máximo circuito del fútbol mexicano el 21 de enero contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, partido en el que fue titular y ganaron 2-1. El torneo empezará para los bravos el domingo 14 de enero del 2024 cuando visiten a los Pumas de la UNAM y el viernes 19 debutarán en casa contra la Máquina Celeste de Cruz Azul en el Benito Juárez. Ya por último, Toluca se ilusiona el aumento del valor del pase de Leo Fernández en Fluminense. Hace apenas seis meses que Leonardo Fernández se transformó en jugador del Fluminense después de firmar su préstamo desde Toluca, equipo al que deberá de regresar a mediados del 2024. Este cambio de liga le jugó a favor a tal punto de que ascendió su valor en el mercado de pases. En su nuevo equipo brasileño no se convirtió en un referente y ha jugado relativamente poco, ya que alternaba entre los partidos en los que ni siquiera tenía actividad y en los que jugaba muy pocos minutos. De todas maneras, por el simple hecho de estar en el Brasileirao, que es considerada una liga muy competitiva y tener un buen desempeño cuando le tocó entrar, el delantero Montevideano ascendió su valor en el mercado de fichajes. Leonardo Fernández comenzó el 2023 con un pase tasado en 8 millones de euros, según Transfer Market. Sin embargo, un flojo rendimiento durante los primeros seis meses hizo que su valor empiece a descender paulatinamente al punto de que llegó a los 6 millones, pero nuevamente elevó su precio en Fluminense y en la actualidad está siendo observado y es evaluado en 7 millones de euros.